Yo me puse bien gorda un tiempo y pues ahí pues en verdad eso me trabajó mucho la mente y me quería poner flaco y flaco y flaco y flaco, ¿verdad? Y cuando por fin logré ponerme flaco, como en el 2016, ¿entiendes? Pues normal, empezaron a pasar muchas cosas en mi vida también en ese momento, ¿entiendes? Y más los flacos que ya estaban, ¿entiendes? Pues sí, sí, ahí siento que me puse demasiado de flaco y ahí fue que decidí, ¿entiendes? Sacar un montón de cosas de mi vida, ¿entiendes? Y para no crear ninguna controversia, no estoy hablando de ninguna pareja ni nada de eso, ¿entiendes? Estaban pasando muchas cosas negativas en mi vida también y pues ahí fue que como que decidí dar una limpieza en mi vida entera y limpié mi entorno, mi manera de pensar, hasta mi corazón, ¿entiendes? Y lo primero que me enfoqué fue en mí mismo, ¿entiendes? Porque para yo poder llevarme para mi negocio hacia adelante tenía que enfocarme en mí mismo primero, ¿entiendes? Y recuérdate que yo cuando empecé a enfocarme en ponerme flaco, porque iba a empezar a trabajar en la película ahora, que estoy por empezar, en nombre de Jesús ya a firmar, y pues quería ya ponerme flaco, después sí, pero que en ese momento me empezó a pasar todas esas situaciones también que normal como las muchas situaciones como las que pasó en mi equipo de trabajo, ¿entiendes? Y pues yo siento que fue el plan de Dios fue perfecto a pesar de todo eso que pasó, ¿entiendes? Porque después de tanto, después de toda esa montaña rusa, ¿entiendes? Mira cómo estoy ahora, ¿sabes lo que te digo? Y pues el plan de Dios fue perfecto, no me arrepiento de nada, ¿entiendes? Y el enfoque, el primer enfoque fue en mi físico y ya cuando el físico se puso exótico, olvídate, todo lo demás automáticamente, ¿entiendes? Con el equipo de trabajo que tengo, está Luyan, está Mamboquín, está Camila, está mi pai, está mi hermana, ¿entiendes lo que te digo? Por primera vez está mi familia, involucra en mi equipo de trabajo también. Siento que fue una limpieza más en mi vida personal que hubo, ¿entiendes? Aparte de mi físico, fue en todo. Y mirándote la cara. Pensaste que yo estaba enfermo, en un momento yo me miré también y pensé que... Yo pensé que estabas enfermo. Y en un momento yo me miré y pensé que me estaba pasando, te lo juro, como pasó lo de las Panthers también, de las tolas, ¿entiendes? Yo pensé hasta que estaba enfermo, serio. O sea, cáncer y todo a la vuelta. No, no, pensé, pues en un momento tú te decías así de flaco, entiéndelo, te digo, ya yo estaba flaco, ya yo estaba flaco como tal. No, no, y ahí es que las noticias del mundo, tú te vas a las cuentas de Instagram y los canales de YouTube que dicen un montón de desinformación y empiezas a decir que tú estás enfermo, que te estás... No, pero yo no leo nada de eso, ni van a esa mierda, molusco. No, yo sé que yo no leo eso, pero recordad que a mí me sale todo esa mierda. No, pero que yo mismo entiendo, en cierto momento entiendo que estaba pasando por tantas cosas, pensé hasta que podía estar enfermo y todo, pero de los flacos que me acusé. Sí, pero tú... Y ahí fue que mismo me... Ahí fue que cogí, me enfoqué, papá, 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 y ejecuté y le metí al gimnasio. Pero tú puedes tener el mejor equipo más cabrón del mundo, que te estaba diciendo, pero si tú no metes mano tú, o sea... Por eso es que estás viendo lo que está pasando, porque estoy metiendo mano, está todo mi equipo de trabajo trabajando y metiendo mano. ¡Gracias!